BloodBend despotrica en Telgast Redemption barra castigado. Solicitado por Telgast Redemption. Hola, mi nombre es BloodBend, y voy a despotricar sobre Telgast Redemption. ¿Telgast Redemption? No. Más como, de gilipollas Redemption, OMG, este usuario chupa huevos, no confiaba en Tonde Slacker, hizo una solicitud estúpida de Bendy Abdul Bouffly y Miley Cyrus Fan 2018. ¿Sabes a quién le gusta? Ben de Abdul Bouffly y Miley Cyrus Fan 2018, Abdul Bouffly, Abilton de Abdul Bouffly y Sean Paul Fan 2005, etc. ¿Sabes quién lo odia? Yo, Black Ben, Tom de Slacker, Bob de Wilder y Mariana, etc. Fin de diatriba. ¿O no? Es Ben. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, Z, Y, X, W, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Sangre Ben. ¿Cómo te atreves a desputricar sobre la Telgast Redemption, tú? Él es el mejor usuario del mundo. eso es todo eres castigado 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 7 3 7 3 6 3 8 3 8 4 7 4 8 2 1 0 1 7 3 7 4 4 6 4 8 4 8 4 3 8 4 3 8 1 6 5 años quédate en tu habitación tu perra Gua 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 Desperate la으니까 no me gusta Gracias.